No, los militares que han sido acusados de participación en el caso Iguala no han sido exonerados, no han sido liberados. Lo único que ha ocurrido es que siguen enfrentando su proceso, pero podrán hacerlo en una libertad condicionada. Esto quiere decir que no pueden salir del país, no pueden moverse libremente, tendrán que presentarse a las audiencias, pero esto debería ser la norma. Esto es lo que ocurre, de hecho, en los países en que se respetan las garantías individuales. El propio Arturo Saldívar, actualmente en la campaña de Claudia Sheinbaum, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que todos los ciudadanos tenemos derecho a enfrentar cualquier proceso en libertad, a menos de que seamos un peligro para la sociedad o a menos de que representemos un riesgo de fuga. Los militares que están siendo procesados en este caso no representan ninguna de estas dos posibilidades. Hay que entender qué es lo que está ocurriendo antes de atacar al Poder Judicial de la Federación. Lo que están haciendo los jueces es respetar la ley, respetar la presunción de inocencia, tal y como nos dijo Arturo Saldívar, que se debería hacer. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!